Yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo, dejar tus sabanas mojadas, practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper, la calma contigo, dejar tus sabanas mojadas, y el pica de cuerpo de su camino. Cada pico de su rumbo, viajando en humo siempre el verso yo lo nulo, se tira fotos con el hippie con el hulo, aun tengo videos de los dos desnudos, me fijo el que en judo, baby tú velas, que tus sabanas yo te las dejaré húmedas, nunca te escuchan de esta canción y súbela, por ahí se dice que tú eres mi tubela, no nos descubre nadie, pero la cama la rompemos, no podemos dejar el rato, siempre que nos descapamos, yo no sé si soy el principal pero si soy el, no pides que la gana que ella la mata porque te quieres ver, pa' viajar contigo, dejar tus sabanas mojadas, y que todas las poses contigo, yo lo que quiero es romper, la calma contigo, dejar tus sabanas mojadas, y el pica de cuerpo de su camino. Mándame la uva y que ella salí a casarte, me eché todos los poderes pa' maltratarte, pide que la perreje por atrás y por adelante, por un polvo tuyo le llevo a camarte, se ve que tú me harías tu pa' y tu letra, problema que te escapas todas las noches, paredes en la carretera, adicta el sistema, tiene una maestría bajando, bellaquera. Mándame la uva y que ella salí a casarte, me eché todos los poderes pa' maltratarte, pide que la perreje por atrás y por adelante, por un polvo tuyo le llevo a camarte, se ve que en la cama la rompemos, no podemos dejar el otro, siempre que nos descapamos, yo no sé si soy el principal o si soy el eterno, pide que la gana que ella la mata. Yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo, deja tus sabanas mojadas, y que todas las cosas es contigo, y yo lo que quiero es romper, la cama contigo, deja tus sabanas mojadas, y explica el espejo de sus caminos. Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista.